Tenemos que ser creativos a pintar. La pondré sobre el papel. ¡Guau, es tan brillante! La rociaré por todas partes. No pasa nada, sé lo que hago. Ahora voy a tomar unas fotos con el celular. Sí, eso es. Las publicaré. ¡Guau, la gente ya está reaccionando! ¿Ah? ¿Lo odian? Esa no es la respuesta que buscaba. ¡Oh, la gente puede ser tan cruel! ¡Pertenece a la basura! ¿Qué fue eso? ¡Guau, miren eso! Hoy es mi día de suerte. Los colores son tan vibrantes. El patrón evoca la agitación interior, pero hay que mejorarla. Y yo soy el indicado. ¿Dónde está? No, no necesito esto. ¿Qué hay aquí abajo? Un lingote de oro basura. ¡Oh, hola! Lo guardaré para más tarde. Esperen. Esto es lo que estoy buscando. Echaré agua sobre la obra. Quiero aflojar la pintura. Debo empaparla muy bien. Quiero que los colores se fusionen. De esta forma. Será mejor que saque la basura. ¿Pero qué? Así está mucho mejor. ¿Tú quién eres? Quiero eso para mi colección. Y pagaré a lo grande. Trato hecho. Un placer hacer negocios contigo. Pero ese es mi cuadro. Ignórala. ¡Guau, soy rico! ¿Quieres esa botella de agua? Despacio, despacio. Ya casi. ¿Quién anda ahí? Claro. Pintaré tu mono. Estuvo cerca. Por fin seré un artista. Tengo que irme. Ups. Olvidé la basura. Interesante. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Pero he visto a los artistas hacer esto. Parece genial. Muy bien. Creo que estoy listo. Es hora de crear una obra maestra. Solo necesito pensar como una flor. Soy una flor. Eso suena raro. Ups. Es terrible. Es horrible. Listo. Es magnífico. La madre naturaleza estaría orgullosa. ¿A quién quiero engañar? Nunca seré un artista. Me rindo. ¿Alex? ¿Estás aquí? ¿Por qué tanto desorden? Hay papel por todas partes. No sé por qué me molesto. ¿Quién iba a pensar que iba a ser tan difícil? ¿Qué pasó? Intentaba pintar. Pero fue un desastre. Guau. Eres tan dramático. Me haces reír. ¿Qué es tan gracioso? Dame eso. Oye, eso es mío. Siempre como cuando estoy triste. Oh, lávate los pies. Dame al apio. Nunca. ¿Con que sí, ah? Suéltalo, Alex. Salió despedido. Mira lo que hiciste. Espera. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Hagámoslo. Cortaré el apio por la mitad. Esas lecciones de karate están dando sus frutos. Ahora tomaré un papel azul. Le echaré un chorro de pintura roja. Necesitaré mucha. Así está bien. Ahora mojaré el apio en la pintura. Me aseguraré de que esté bien cubierto. Así es como lo quiero. Ahora necesito un lienzo o un blanco. Le daré la vuelta al apio. Y lo apoyaré sobre el papel. Ahora necesito pintura verde. Pintaré un tallo. Y añadiré hojas. Es una flor bonita. Increíble. Obras de arte originales en venta. No querrán perdérselo. Vaya, ¿estás viendo esto? Vengan esos cinco. Esto es difícil. Todo este trabajo me está dando hambre. Por suerte vine preparado. Es tan sabroso. ¿Qué voy a dibujar? No se me ocurre nada. ¿Por qué es tan difícil? ¿Y por qué estoy pensando en un mono bailarín? Eso es extraño. Oye, Essie. Tienes que probar este sándwich. Alex, cuidado. El ketchup, Alex. ¿El qué? Oh, no. Eso siempre pasa. Será mejor que lo limpie. Por eso siempre traigo servilletas. Lo resolveré en un santiamén. Creo que lo estás empeorando. Todo está bajo control. Espera, eso es. Me has inspirado, Alex. Dibujaré el papel con un borrador. Espero que esto funcione. Luego pasaré agua sobre el papel. Iré desde arriba hacia abajo. Quiero asegurarme de cubrirlo por completo. No quiero olvidar ninguna parte. Luego le pegaré papel tisú. Estoy usando azul y rojo. Deben solopar un poco. Dejaré que absorban el agua. Cubriré todo el papel. Y alternaré los colores. Esa es la última pieza. Ahora volveré a mojar el papel. No necesito mucha agua. Solo quiero humedecerlo. Esperaré a que se seque. Luego podré despegarlo lentamente. Esta es la parte divertida. El color transfiere el papel. Pero no donde dibujé con el borrador. Esa parte sigue siendo blanca. ¡Guau! Se ve muy bien. Mira esto, Alex. ¡Guau! Andy ya debe regresar mi helado. No el camino rocoso. ¡Sí! Hora de pintar. Soy un artista. El mejor en arte. Pintar es genial. ¡Oh, no! ¡Manché su computadora! ¡Ya sé! ¡Lo limpiaré! Espera, solo se mancha más. ¡Ay, no! Estoy empeorándolo. Ahora todo es rosa. Va a enojarse mucho conmigo. ¡Despertó! ¿Qué haces? ¿Por qué me estás mirando? Hmm, actúas raro. Muy sospechoso. ¡Espera! ¡Ah! ¡Mi laptop! ¿Qué le pasó? ¡La pintaste de rosa! ¿Y esto? ¿Un popote? Espera. Puedo salvar este desastre. Aquí está mi pobre laptop. Usaré más pintura. Así es. Más pintura es la solución. Blanco y amarillo. Y morado. ¡Qué bonito! Y un toque de color mostaza. Ok, popote listo. Soplaré esta pintura. Uso el aire para empujarla en la laptop. Tengo que seguir. Me gustan los colores. Y los patrones y texturas son geniales. ¡Wow! Ya es una obra de arte. ¡Es hermoso! Me hace pensar en las olas. No puedo creer lo bien que salió. ¡Wow! ¡Mira su computadora! ¡Genial! Casi termino de apilar. ¡No! ¡Se cayó! ¡Rayos! ¡Soy tan malo en esto! Espera. ¿Eso de ahí es pintura? ¡Sí! ¡Pintura! ¡Y un caballete! ¡Los dejo aquí! ¡Voy a hacer arte! ¿Está cerca? ¡No quiero que me atrapen! ¡Nop! ¡Puerta cerrada! ¡A pintar! ¡Me gusta este rosa! ¡Es bonito! ¡Soy tan bueno pintando! ¡El mejor incluso! ¡Muy bien! ¡Ya volví! ¡Qué demonios! ¡Hola! ¡Mira! ¡Estoy pintando! ¿No es lindo? Ah... Seguro. Eso creo. ¿Qué hago? ¿Ya arruinó el lienzo? ¡Sí! ¡Tengo una solución! Muy bien. Tengo el lienzo. Una A perfecta. ¡Para pintar! Usaré su color. Azul por aquí. Más azul y amarillo. ¡Todos ellos! Voy a limpiar con esta esponja. Bromeo. Es parte del arte. Uso la esponja para frotar la pintura. No importa si mancha la cinta. Esto es muy divertido. Pero no es tan rápido. No sé si quieres que salga bien. ¡Oh, genial! Cubrí el lienzo con toda la pintura. Aquí voy. Cinta afuera. Salió enseguida. ¡Guau! Se ve increíble. Quedó genial. ¡Guau! ¡Genial! Eres buena pintando. ¡Haz uno para mí! ¿Cómo se enredó este hilo? ¡Guau! ¡Abuela, mira! ¡Oh, no! ¡Mi hilo! ¡Qué desastre! ¡No, no, no! ¡Mi arte! ¡Se arruinó! Abuela, mira lo que hizo tu hilo. Espera, el hilo. ¡El hilo! ¡Claro! Pues ya está en la pintura. Voy a hacer esto. Ok, pintura negra al lienzo. Y ahora un hilo dorado. Está sobre el lienzo. Y pondré más aquí. Aquí vamos. En toda la pieza. Ahora pego con cinta los extremos de hilo sin pintar. ¿Listos? ¡A levantar el lienzo! ¡Genial! El hilo se sale. Es una increíble obra de arte la que has creado. ¡El mejor artista de la abuela! Es mi mejor pintura. ¡Ella es tan linda! A ver si la impresiono con mi talento. Comenzaré con azul. También otros colores. Llenaré este corazón de rosa, por supuesto. ¡Listo! Tiene que captar el mensaje. Me pregunto si le gustará. ¿Hiciste eso para mí? ¡Sácalo de aquí! ¡No quiero esa reacción! Sí, es basura. Espera, ¿qué? ¡Oh, no! ¡Tengo pintura en mis manos! Este día no va como esperaba. A lavar la pintura antes de que haga un desastre. Usaré mucho jabón. Espera. ¡Guau! ¡Mira eso! La espuma se pinta con la pintura. ¡A redimirme! Tazón de agua y jabón para platos. También añado algo de pintura. A mezclar con un palito. ¡Eso es! Se pone un poco espumoso. Más burbujas. A soplar con un popote. ¡Guau! ¡Mira cuántas burbujas! ¡No paran de crecer! Ok, adiós, popote. Ahora apoyaré el papel. ¡Así! ¡Guau! Las burbujas aparecieron ahí. Hola. Te hice esta tarjeta. ¿Es para mí? ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Es hermoso! ¡Oh, Dios mío! ¿Me llevas a clase? ¡Funcionó! Estoy tan cansada. Un baño me despertará. Me cepillaré el cabello para que no se enrede en el agua. ¡Perfecto! ¡Lista para bañarme! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¿Dónde está el agua caliente? ¡No! ¡El tapón está roto! ¿De dónde salió este agujero? ¡Ay! ¿Cómo se supone que me bañaré ahora? ¡Mi día se arruinó! ¡Este globo está listo! ¡Oye, mira mi globo! ¡Oh, gracias! ¡Es bonito! Espera, creo que acaba de resolver mi problema. ¡Gracias! ¡Oh, se llevó mi globo! ¡Por suerte tengo más! Muy bien, ¡a trabajar! Debo cortar la punta de esta jeringa. Y luego, es hora del globo. Debo enrollarlo así. ¡Perfecto! Tomaré la pieza que corté antes. Entra perfecto en el globo. Ahora debo agregar pegamento caliente. Es mucho pegamento, pero no quiero arriesgarme. Una vez que se seque, podré quitar la parte de plástico. La quitaré con mucho cuidado. Ahora debo atar el globo. ¡Sí! ¡Mi nuevo tapón está listo! ¡Excelente! ¡El agua se queda en la bañera! ¡Ah! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Qué relajante! ¡Oh, este slime es tan divertido! Muy bien, necesito retocar mi base. ¡Perfecto! Y para terminar, mi cabello. ¡Sí! ¡Me veo genial! ¡Oh, hola, Jaskier! ¡Eres tan apuesto! ¡Ven aquí! ¡Quiero acariciarte un poco! ¡Eres tan dulce y suave! ¡Ah, qué está haciendo! ¡Oye, ¿y eso por qué? ¡Oh, genial! ¡Ya estás lista! ¿Asegura que quieres salir así? ¡Oh, no! ¡No me mires! ¡Qué desastre! ¡Un momento! ¡Este slime sacó todo de mi camiseta! ¡Sí, creo que resolverá mi problema! ¡Sólo debo pasarlo por mi ropa! ¡Limpiará el pelo y el maquillaje! ¡Mucho mejor! ¡El slime es muy útil! ¿Quién lo diría? ¡Oye, se ve mucho mejor que antes! ¡Muy bien, dámonos! Nadie está mirando, ¿no? ¡De acuerdo! ¡Genial! ¡Ya tengo una foto del celular! ¡Largo de aquí, vieja funda! Imprimí la foto que tomé. Ahora debo cortarla. Próximo paso, pegamento. Debo cubrir la parte trasera de la imagen. De esta manera. Ahora la pegaré antes de que se seque. Debo alinearla a la perfección. ¡Genial, funcionó! Ahora parece que ambos lados son el frente del celular. ¡Hola! ¡Wow! ¡Miren ese celular! Lo sé, es increíble, ¿no? ¡Es tan genial! ¡Qué envidia! ¿Qué tienes ahí, Matthew? Ya conoces las reglas. ¡Dámelo! Oigan, ¿qué es esto? ¡Es un papel pegado! Estos niños de hoy son tan raros. Sí, ya sé. No puedo creer que te tomaste todas esas molestias. La fiesta estuvo genial. Nunca había bailado tanto. ¿Qué Jake hizo qué? No puede ser. ¡Es tan gracioso! Bien, no llego tarde a clase. Estos suministros de pintura son muy incómodos de llevar. Oh, hay un asiento al lado de Ashley. ¿Qué fue eso? Yo me tropecé. Será mejor que arregles esto, si no... ¡Lo siento mucho! ¡Fue un accidente! Estoy bromeando. Tengo otra, ¿ves? Lo siento, la nerd se cayó. Entonces, ¿significa que no quieres esto? ¿Simplemente lo vas a tirar? Parece que tengo un alapto gratis. Espera, tengo una idea. Tengo que personalizarla. Comenzaré vertiendo pintura blanca encima. No necesito mucho. Debería ser suficiente. Usaré esto para esparcir la pintura. El rodillo hará una capa bien uniforme. Pintaré hasta el borde del alapto. No quiero perderme ningún lugar. Ahora esperaré a que se seque. He cambiado a un pincel más delgado. Pintaré esta esquina de amarillo. Va a ser el sol. Y le agregaré unos rayos. Este amarillo me hace feliz. Es tan alegre. A continuación necesito pintura rosa. Puede parecer aleatorio en este momento, pero estos serán unos corazones. Dejaré algunas partes vacías por ahora. Las rellenaré con un color diferente. Van a ser notas musicales. Esta será amarilla. No quiero pintar sobre el rosa. Esta sección puede ser naranja. Va a ser brillante y colorido. Pintaré semicírculos bajo el sol. Los haré de diferentes colores. Esta alapto no va a ser aburrida. Definitivamente se destacará. No estoy pintando nada específico. Solo estoy dejando que fluya la creatividad. ¡Oh! Sé qué hacer aquí. Quiero que sea como llamas. Comenzaré con un contorno rojo justo así. Luego lo rellenaré con pintura amarilla. Dejaré partes blancas. Simplemente se suma al efecto. Ahora necesito completar el resto de la lacto. ¿Qué tal un poco de púrpura? Sí, eso se ve bien. A continuación llenaré los espacios entre el sol. Usaré un naranja vibrante. Y luego azul alrededor de los bordes. Pondré algunas nubes blancas aquí. Dejaré que toda la pintura se seque. Luego tomaré un marcador negro. Dibujaré alrededor de las partes individuales. Eso agregará un contorno. Separaré los corazones. Y rodearé las notas musicales. A continuación añadiré algunos detalles. He terminado con el marcador. Pero necesito más pintura blanca. Esto dará la impresión de luz reflejada. Y luego agregaré pintura negra para la textura. ¡Guau, míralo! Solo necesita algunos toques finales. Ya sé, agregaré algunos parches oscuros en las llamas. ¡Listo, he terminado! Me impresiono a mí misma a veces. ¡Me encanta! ¡Guau! Es mejor que tener pegatinas en ella. Es mi día de suerte. Tal vez debería poner pintura en más cosas de Ashley. Necesito un nuevo teléfono. ¡Jugar con esto es adictivo! ¿Qué tal si lo dibujan? ¡Me encantan los Pop It! ¡Ok! Jen se fue por el estilo colorido. Pero puedo ser más creativa que eso. Solo voy a tomar prestado esto. Primero, coloca un poco de cinta. Luego, agrega gotas de pintura así. Usa el peine para crear un patrón divertido. Realmente mezcla los colores. Mucho más interesante que las pinceladas. Una vez que quitas la cinta, te quedan líneas limpias. ¿Ves lo que quiero decir? ¡Vaya! ¡Esto realmente funcionó! ¡Mi peine! ¿Qué le hiciste? ¡Es mío! ¡Perdón! ¡Ya no hay respeto! ¿Quieres un dulce? No lo creo. Espera un segundo. De acuerdo, dámelos. Esto debería ser interesante. ¡Morado! ¡Mi favorito! ¡Tú vas a la cima! Ahora realmente está cobrando vida. E incluso parece un Pop It. ¡Lindo! ¡Veámoslos! ¡Mira! ¡Eso es genial! Pero el de Jennifer... ¡Es verdaderamente espectacular! ¿Y la ganadora? ¡Guau! ¡No sabía que era temporada de Pop It! ¡Guau! Esto se ve asombroso. Aunque es un trabajo duro. ¡Uf! No necesito esto. Es hora de usar un poco de tinta. ¡Uf! El sudor sigue entrando en mis ojos. Pero vale la pena. Estoy creando algo especial. ¡Oh, sí! ¡Se ve bien! Nunca he visto nada igual. Es... Es una obra maestra. Aunque es una lástima lo del sudor. Solo un poco más y terminé. ¡Ya somos dos! Guardaré esto para más tarde. No puedo esperar para mostrarle esto. ¡Oye, papá! ¡Mira esto! ¡No hagas eso! Lo siento. Olvidé que te asustabas fácilmente. Mi pobre corazón. ¿Qué pasa? ¿Tienes calor? Yo tengo mucho calor. ¿Te gusta mi obra de arte? Oh, no. Apesta. No es para mí. Hay gente que no sabe apreciar el arte. Necesito beber algo. ¿Te ves un poco húmedo? Espera. Tengo una idea. Enseguida vuelvo. ¿Qué pasa, papá? Necesitaré este vaso. ¿Para qué? Te lo mostraré. Quítate el gorro. Y dame ese precioso sudor. ¡Papá! Oh, sí. Así me gusta. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Mira esto. Necesitaré este gotero. Lo llenaré con el sudor. Pero también puedes usar agua. Espera. Casi se me olvida algo. Esto es asqueroso, papá. Voy a necesitar este plástico adherente. Colocaré el plástico sobre el papel. Lo aplastaré. Entonces tomaré un marcador. Dibujaré directamente sobre el plástico. Haré esto en todo el plástico. Cambiemos de color. Haré líneas aleatorias en el plástico. Quiero cubrirlo por completo. No quiero dejar espacios vacíos. Ok, eso se ve bien. Tomaré esto. Ahora dejaré caer el sudor sobre el papel. Lo espaciaré. Y haré líneas a lo largo del papel. Así. Ok. Ahora la siguiente etapa. Pondré la cara coloreada del plástico sobre el papel. Y ahora le daré unas palmaditas. Lo haré con cuidado. Lo dejaré así unos segundos. Luego levantaré el plástico. Una vez seco, tomaré un marcador. Trazaré una línea sobre el papel. Y tengo una idea aproximada en la cabeza. Va a ser mágico. Y cuando termine mi dibujo, habrá un hermoso unicornio. ¡Wow! Eso es asombroso. Me encanta. Y todo gracias a mí. ¡Wow! Esto de acuerdo, hijo. Todo fue hecho con mi sudor. Tengo tanto talento. Ok, señor artista. Enséñeme a dibujar. ¡Hagámoslo! Hoy vamos a dibujar a este simpático pequeñín. Adelante, intenta dibujarlo. Ya lo tienes. Ahora el cuerpo. Es difícil. ¿Cómo hace para que parezca tan fácil? Vamos por las patas. Ah, eso es malo. Odio esto. Eso no parece un cerdo. Espera. ¿Qué se supone que es eso? Deja que te ayude. Basta con un movimiento de muñeca. ¡Es tan injusto! ¡Wow! Solo quiero dibujar un cerdo. Y no puedo. ¿Por qué? Quiero ser artista. Todo el mundo lo quiere, amigo. Es una gran vida. Espera. ¿Qué está haciendo? Hay lágrimas por todas partes. Espera un segundo. Esto me da una idea. Este color será perfecto. Confía en mí. Estoy a punto de transformar este cerdito. ¿Qué estoy haciendo mal? El agua ayudará. Solo mojaré el pincel en él. Oye, niño. Deja de llorar. Mira esto. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Jujú! ¡Tengo un cerdo! ¡Oh, sí! Me alegra haber ayudado. ¡Es tan lindo! ¡Ay, ay! ¿Quién es él? ¡Mira su ropa! ¿De dónde rayos vino? ¡Saludemos! Oye, chócala. Oh, ¿sin tatuajes? Vaya, sin tinta, sin amistad. ¡Le diré al maestro! ¿Sin tatuajes? ¡Qué ridículo! ¿Señor? ¿No ves que trabajo? Primer paso, listo. ¿Ahora qué? ¡Mamá! ¡Nadie en la escuela me quiere! ¿What? ¿Cuánto cuestan los tatuajes? No, ni lo pienses. Pero tal vez algo menos permanente. ¿No amabas las estrellas? Es menos doloroso que una aguja. ¡Va al agua y hacemos formas! ¡Hora de otro chapuzón! ¡Haremos un montón! ¿Ves cómo flotan? ¡Oh, espera! ¿Hola? ¿Qué haces? ¡Wow! ¡Oh, refrescante! ¿Soy yo? ¡Ahora mis brazos! ¡Una araña! ¡No, mamá! ¡No quiero ir! ¡Oh, rayos! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Miren! También tengo tinta, ¿ven? ¿Qué? ¡Oye! ¡Es uno de nosotros! ¡Mira! ¡Wow! ¡Están geniales! ¿Dónde los hiciste? ¡Mi mami! ¡Hey! ¡Esta mamá más genial! ¡Perdón! ¡Vuelvan aquí! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal mi nueva chaqueta? ¡La compré en oferta! ¡A 50%! ¿No es la mejor? ¡Sí, linda! ¡Ya entendí! ¡Pero mira mi nueva chaqueta! ¿Qué te parece mi funda nueva? ¡Los destellos son viejos! ¡Yo tengo puppets! ¡Como sea! ¡También tengo este cuaderno! ¡Con pegatinas! ¡Corazones, estrellas y un helado! ¿Qué? ¡Mi cuaderno es tan aburrido! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo marcadores! ¡Espera! ¡Tengo un plan! Con marcadores y este cúter. Corto la punta. Y luego corto para que parezca un corazón. ¡Oh, mira qué lindo! Y ahora a sacar mi cuaderno. Lo usaré como un sello. Y no solo corazones. ¡Bien! Ahora son corazones y estrellas. ¿Ves? Mi cuaderno también tiene eso. Y sin pegatinas. ¡Guau! ¡No puedo creer que lo hicieras! Oye, ¿quieres un masaje? Oh, Olivia, eso es tan amable. Eso se siente bien. He estado muy tensa últimamente. ¡Ja, ja, ja! Sí, relájate. Eres tan buena. ¿Qué? Eso no fue gracioso. Sí lo fue. ¡Oh, guau! Este video es genial. ¡Ja! ¿Viste eso? Muestra a esa naranja quién es el jefe. Podríamos hacer eso. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? Yo también tengo derecho a relajarme. Bien, aquí está el siguiente desafío. Empiecen. Oh, esto debería ser divertido. No estoy segura de eso. Será muy fácil. Todo lo que tenemos que hacer es dibujar en nuestras manos. Empezaré con los ojos. Hace cosquillas. Ok, ahora dibujaré los brazos. Eso es todo. Es hora de una fiesta. ¡Uh, uh! Uh, Olivia. ¡Hagamos esto! ¡Despierta! ¿Ah? ¿Qué pasa? Ah, creo que te estabas emocionando demasiado. Oh, cierto. Lo siento. Es tu turno. Tal vez pueda usar esto. Pondré este trozo de tela sobre mi dedo. Luego le pondré un caramelo dentro. Eso se ve bien. Ahora dibujaré la cara. Solo mira esas pestañas. Estoy celosa. Parece que alguien está a punto de tener un lindo bebé. ¡Felicitaciones, chicos! Aquí está tu sombrero. Te queda bien. Se ven tan adorables. Espera. Hola, guapo. ¿Qué? No puede ser. ¡Ah! Oye, ¿por qué hay tanto ruido? Esto no puede estar pasando. Espera. ¿Me lo imaginé? Oh, qué alivio. Me preocupé por un momento. ¿Te sientes bien? Let'sy gana. Fue una decisión fácil. ¡Uh, uh! Lo logramos. Mis dedos no están contentos. ¿Qué dices? ¿No te importa? Está bien. No lloren. Jejeje. Eso es. ¿Qué está haciendo? Ja, ja. Oh, eso es agradable. Haz que se detenga. Ups. ¿Me estaban esperando a mí? Estaba jugando con esto. ¡Wow! Me encanta el plástico de burbujas. ¿Tienes más? Oh, esto es tan lindo. Oh, ¿se supone que esto es divertido? Podría hacer esto todo el día. ¿Eh? Oye, deja de arruinar nuestra diversión. Estaba comenzando a gustarme. Ok, aquí está su desafío. Un bolso de moda. Excelente. Tengo una gran idea. Necesitaré mis dulces. Esto va a ser genial. Doblaré el plástico de burbujas. Luego colocaré dulces encima. Alternaré los colores. Puedo dejar esto a un lado. A continuación necesito una liga elástica. La usaré para unir dos dulces. Quiero que estén bien firmes. Seguiré haciendo esto hasta que tenga una larga cadena de dulces. Esta va a ser la manija. La uniré al plástico de burbujas. ¡Y listo! Es muy divertido. Y si tienes hambre, puedes tomar un tentepie. ¿Qué estás haciendo, Lexi? Encontré esta bolsa aburrida. Esto podría ser útil. Espera. ¿Qué está pasando? Estoy buscando inspiración. ¡Ajá! Eso era lo que estaba buscando. Es hora de ponerme a trabajar. Desenrollaré el papel aluminio y necesitaré un marcador rojo. Comenzaré dibujando un círculo en el papel aluminio. Luego lo colorearé. Dibujaré alrededor con diferentes colores. Quiero crear un círculo grande y colorido. Tiene que cubrir el papel aluminio. ¡Casi termino! Ok, ahora la siguiente etapa. Rociaré el papel de aluminio con alcohol. Esto hará que los colores se mezclen. Tiene que quedar empapado. Puse plantillas de estrellas en la bolsa. Ahora la pondré con cuidado sobre el papel de aluminio. La alisaré y luego la despegaré. Los colores se transfieren a la bolsa. Puedo quitar las estrellas ahora. Se ve bien, ¿no? Brillante, colorido y elegante. Yo usaría esto. ¿Sabes? Podría ir de compra más tarde. Mmm, se ve bien. Pero yo tengo dulces. Puedo usarlos para sobornar a Merlina. ¿Me estás tirando caramelos? Continúa. Pero será nuestro secreto, ¿de acuerdo? Mis labios están sellados. Entonces, ¿quién gana? Oh, Olivia. Sí, lo sabía. Mi decisión es definitiva. Eso es todo. Me voy de aquí. Hagámoslo. Somos buenas en esto. ¿Qué estás mirando? ¿Desde cuándo te gustan los arcoiris? Lo sé. Puedo verlo. No, no estamos haciendo eso. Está bien. Oigan. Oigan, ¿están listas? Tienen que hacer un arcoiris. Y más vale que esté lleno de alegría y felicidad. Me encantan los arcoiris. Voy a necesitar estos marcadores. Tengo un gran truco. Untaré los marcadores así. Luego usaré mi pistola de pegamento para pegarlos. Cuando se seque, será hora de dibujar. Es una manera muy fácil de dibujar un arcoiris. Pero hay más. Tomaré una carpeta de plástico y le pondré un trozo de papel adentro. Luego el arcoiris puede ir dentro de la carpeta. Si quito la hoja de papel blanco, aparece un arcoiris. Parece magia. ¿Cómo voy a ganarle a eso? Ya sé. Necesitaré estos crayones. Y esta sartén. Pondré el frasco de vidrio en la sartén. Y subiré el fuego. Esperaré a que los crayones se derritan. Los colores se están mezclando. ¡Guau! Mira eso. Ahora necesitaré un pop-it. Voy a verter la cera en el pop-it. Luego espero a que se vuelva a endurecer. Voy a romper una sección. Hace un gran arcoiris. ¡Guau! Es tan artístico. Estoy impresionada. Quiero probarlo. ¡Guau! Me encantan los dulces arcoiris. ¡Oh! Se veía tan sabroso. ¿Qué opinas? Es bonito, ¿no? Y aquí está mi trabajo. Ahora lo ves. Ahora no. Podría mirarlo todo el día. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Guau! Arcoiris. Son hermosos. Tantos arcoiris. ¿Pero qué? ¿Qué? Eso fue raro. Let'sy gana. ¡Sí! Soy la mejor. Dibujé esta nube. Pero se ve bastante aburrida. Usaré diferentes colores. Luego mojaré un pincel en agua. Y empezaré a mezclar la pintura. Hay algo muy relajante en esto. Esto se va a ver genial. ¡Guau! Es como un arcoiris. ¡Oh! Madre naturaleza. Lo has vuelto a hacer. Realmente me estás mimando con esta vista. Soy un genio con un pincel. A veces me asombra a mí mismo. ¡Oh! Mira a Chris. Toma eso. ¡Es lo mejor que tienes! Eh, es tan feliz. Ahora, ¿dónde estaba? Me siento uno con el pincel. Oh, ¿qué está haciendo papá? ¡Guau! Mira eso. Es un maestro con el pincel. Es, es fascinante. Es algo primitivo. No tengo idea de lo que eso significa. Pero vamos, papá. Espera. ¡No! Me estás tomando el pelo. Es horrible. Es pura basura. ¿Qué estaba pensando? No soy un artista. Soy un charlatán. Oye. Hola, papá. ¿Puedo verte pintar? Hola, hijo. Intentemos esto de nuevo. Tú puedes, papá. Oye. Hay más pintura. Tal vez podría hacer mi propia obra de arte. Eso sería genial. Voy a hacerlo. No otra vez. ¿Qué estás haciendo, Chris? ¿Pero qué? ¿Eso es una esponja? Eso es. Es bastante inteligente. Es mejor que mi pintura. Me pregunto si voy a poner esto aquí. Y pretender que no es mí. Aclararé mi mente. Y empezaré de nuevo. Oh, sí. Así está mejor. Puedes hacerlo, papá. Wow. Terminé. ¿Qué opinas? Lo llamo montañas a la luz de la luna. ¿Es en serio? Me rindo. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer eso? Así que te gusta, te enseñaré. Toma una hoja de papel en blanco. Luego toma un tubo de pintura. Esta es la parte divertida. Exprímela sobre el papel. No necesitas mucho, solo pequeñas gotas de pintura sobre el papel. Justo así. Necesitaré un poco más. También añadiré pintura blanca. Con eso debería bastar. Entonces necesitaré mi pincel. Lo pasaré por la pintura. Pero haré pinceladas pequeñas y uniformes. Dejaré que los colores se mezclen. Diviértete con ello. Haré esto hasta que el papel esté cubierto. Casi he terminado. Ahora es el momento de la esponja. Lo aplicaré sobre la pintura. Trabajaré en pequeñas secciones. Mantendré la presión suave y ligera. Pero hay más. Necesito una esponja y una plantilla. He rasgado a la plantilla en forma de cordillera. La pondré sobre el papel. Y luego pintaré encima. Puedes utilizar diferentes tonos y colores. Ayuda a dar profundidad al cuadro. Usaré pintura más clara en la parte superior. Y pintura más oscura en la parte inferior. Se ve como unas montañas que se extienden en las distancias. Eso es todo. He terminado. Deberías probarlo alguna vez. Eso es increíble. Espera, estoy inspirado. Sosténlo ahí. ¿Estás listo para hacer esto? Nací listo. Ya verás. Hagámoslo. Uh. Genial. ¿Listo? Ya. Pintura versus lápiz. ¿Quién ganará? Terminé. Es bueno, ¿no? Ah, este es mi intento. Realmente capté su esencia. Ah, sí. Somos muy malos haciendo arte. Wow. Mira eso. Oh, sí. ¡Woohoo! ¿Qué pasa? Oh, ya veo. Me gusta tu forma de pensar. Vamos a dibujar a mamá. Ok. Tengo un buen presentimiento sobre esto. Va a ser épico. ¿Cómo vas? Eh, prefiero no decirlo. Mmm, esto es difícil. Espera, tengo una idea. Pero necesito el auricular de Chris. Sniff, Sniff. No te muevas. Lo tengo. Esto es perfecto. Lo pondré aquí. Luego trazaré algunas líneas saliendo de él. Es como un secador de pelo. Eso es... ¡Horrible! No puedo hacer esto. Ah, tal vez pueda usar esta cinta. La pondré sobre el papel. Luego dibujaré a su alrededor. Esa era la parte fácil. Ahora trazaré una línea hacia abajo. Haré lo mismo en el otro lado. Ahora las uniré. Ahora voy a dibujar una cara. Dibujaré la nariz y los ojos. Necesito añadir más pelo. Ahora puedo repasar las líneas haciéndolas más gruesas. Y añadiré algunos detalles al pelo. Una vez hecho eso, puedo volver a repasarlas. No quiero cometer errores. Ahora llega el momento de dibujar el cuerpo. Estoy bastante contento con eso. Añadamos algo de color. Este rostro es tan brillante. Rellenaré cada sección del pelo. Luego colorearé el cuerpo. ¿Qué están haciendo? Chicos, será mejor que vaya a ver. ¿Qué está pasando aquí? Hola, mamá. Mira esto. Eres tú. Creo que esto te gustará. Al menos se parece a ti. Mi dibujo es el mejor, ¿verdad? Espera un segundo. Ese es mi auricular. ¡Mamá! Ojalá nunca hubiera preguntado. Me voy de aquí. ¡Mamá! Tal vez se añado más aquí. O sombreado. ¡No puedo creer que llegué tarde! ¡Gaby! ¡Oh! ¡Hola! Lo siento. ¿Puedo? Bueno. ¡Gracias! ¿De qué me perdí? ¿Atención? Bien, clase. Hora de empezar. ¡Fuerte y claro! Vaya. Creo que puedo hacer uno. Pero sin pintura. Usando esto. Desafío aceptado. Espero haber traído suficiente. ¡Perdón! Un minuto. ¡Mira! Un borrador. ¿Pero qué hago con eso? Mira sus materiales. Tiene un millón de pinceles. Yo no tengo ni uno. Déjame pensar. ¿Te importaría compartir algo? ¿Qué? ¿De lo mío? Ajá. ¿Pintura? No lo creo. Es tan egoísta. Pues estoy sola. Pero tengo una gran idea. Ignorenme. La profesora no mira, ¿verdad? Bien. Me llevaré esto. ¿Qué más hay? Nada. ¡Bingo! Pintura, bebé. Iré a mi escritorio. ¡Ya va por la mitad! Comencemos con rojo, ¿ok? Y sin pinceles usaré mis dedos. Pero ellos tan buena textura. ¿Se nota que es un loro? Estos trazos parecen plumas. Está tomando forma, ¿ves? Luce tan realista. Muy bien. Pinceles abajo, clase. ¿Justin? ¿Listo? Lo sé. Es muy bueno. Ah, bueno. Está bien, Justin. ¿Sigues, Gabby? Improvisé. No usé pinceles. No puedo creer lo que veo. ¡Es increíble! ¡Bravo, Gabby! ¿Ah, sí? ¡Gracias! ¿Sin resentimientos? ¡Ahí vienes! Eres artista, ¿eh? Trabajaré con estos. Naranja y verde. No, no es bueno. ¡Guau! Un tono amarillo brillante. Ah, parece un buen lugar. ¡Qué belleza! Debo llamar su atención. ¡Perfecto! Pero estas flores no son mías. Por supuesto. Puedo comprarlas. Pero no son baratas, ¿verdad? ¡Oh! No tengo nada. ¿Por qué soy un artista pobre? ¿Algo por aquí? Solo pintura. Ni modo. A menos que... Es todo lo que buscaba. Las mujeres aman las flores. Aunque sean pintadas. Pinta con los dedos. Y haz diseños geniales. ¡Mira estos trazos únicos! Ahora el blanco al medio. Y una mancha de amarillo. El verde resalta. ¡Mi mejor pieza hasta ahora! ¡Aquí vamos! Para ti. Casi tan hermosas como tú. ¡Guau! ¡Oh! ¿Es para mí? ¡Claro! ¡Gracias! Dime cómo lo hiciste. Echamos leche en este bol. Y gotas de colorante comestible. Rojo. Y ahora el azul. Y no olvidemos el amarillo. Ahora un hisopo. Que toque la leche. Bien. Empieza a moverse. Puedo llevarlo a cualquier dirección. Mezclemos un poco. ¡Qué aburrida! Me pregunto qué puedo hacer. Sí. Algo de arte. Con pintura naranja. Genial. Es difícil aburrirse al ser creativo. A hidratarse. ¡Ay no! ¿Qué hice? Tengo pintura en mis dedos. ¡Caray! ¡Qué desastre! ¿Ahora qué haré? La pintura está por doquier. Hmm. Espera. Soy una genio. Ok. Empieza con un vaso limpio y un dedo de pintura. Eso bastará. Dibujo una línea ondulada en la parte superior. Bien. Otras más por aquí. Luego pongo líneas de marcador debajo de las pinceladas. Terminé. ¡Oh! ¡Es tan lindo! Parecen luces en torno a mi vaso. Es mucho más bonito que antes. Es increíble que lo inventara. Un poco más de jugo. De eso hablaba. ¡No me dejes, mamá! Solo me iré una hora, cariño. Ahora arriba. Te veré pronto, ¿ok? Juega con tu hermana. ¿Tengo qué? ¡Mira esa cara! ¡Galma! Jugaremos. ¡Carrera de autos! ¡Sí! Bueno, puedo jugar a eso. Quiero el blanco. Al suelo, ¿de acuerdo? Me pregunto cuánto tiempo saldrá. Esto no parece divertido. ¿Por qué los chicos aman los autos? ¡Oye! Voy a improvisar. Dibujaré en la mesa. ¿Estás loca? Está muy mal. ¡Qué bueno que tengo estos! ¡Oh, rayos! Ya tengo todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué tal fútbol? ¡Vamos! ¡Será genial! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Atrápala! ¡Fallé! Pero es divertido, creo. ¡Ey! ¡Mira esto! ¡Genial, ¿verdad? ¡No! ¡Gaby! ¿Qué? ¡No rayes los muebles! ¡Te lo dije! Lo siento. Pero sé en qué puedo hacerlo. Tengo la pared. ¡Será mi obra maestra! ¡Aquí voy! ¡Mi brazo está cansado! ¡Gaby! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Volví, niños! ¿Qué? ¡Mal viste! ¡Mira lo que hice para ti! ¡Nunca la volverás a cuidar! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Momento! ¡Allá voy! ¡Suelta el crayón! ¡Gaby! ¡No lo hagas! ¡Bájalo! ¿Qué? ¡Ya no aguanto más esto! ¡Era mi crayón favorito! ¡Espera! ¡Lo siento! ¡No llores! ¿Quieres usar crayones? Usa algo afilado para rasparlos. Y muchos colores. Después presiona y esparce. Dibuja en él. ¡Hola, señor arcoiris! ¡Sigue en sus piernas! ¡Listo! ¿No es genial? ¡Me encanta! ¿Puedo intentar? ¡Niños! ¡Volví! ¿Se divirtieron sin mí? ¡Otra vez! ¡A moverlos jugar juntos! ¡Por fin llegué a la barra! ¡Un refresco, por favor! ¡Hola! ¡Aquí tienes un refresco! ¡Eso es mío! ¡No te preocupes! ¡Te la abriré! Tranquila, ya lo tengo. Está difícil. Bueno, ya fue suficiente. Tengo mis propios métodos. Gracias. ¿Qué? ¿Usaste un rizador de pestañas? ¡Salud! Ah, refrescante. Disfruta tu noche. Superado por un rizador de pestañas. ¡Oh, otra vez castigado! Bueno, ya sabes qué hacer. Copia esto 500 veces. ¡Oh, me llevará una eternidad! ¡500 veces es demasiado! ¡Ajá! ¡No volveré a faltar! ¡Oh, cielos! ¡Ya se me acalambró la mano! A este ritmo pasaré toda la noche aquí. ¡Oh, recuerdo mi juventud! ¿Yo terminé? ¡No! Ni siquiera estoy cerca. Tiene que haber algo que pueda hacer. Oigan, un momento. La solución estaba frente a mí. Hora de pegar estos bolígrafos. ¡Perfecto! Y también del otro lado. Necesito que queden bien firmes. ¡Ya está! Listo para seguir. ¡Hagámoslo! No volveré a faltar. ¡Funciona! Puedo escribir cuatro líneas a la vez. ¡Soy un genio! ¡Qué ingenioso! ¡No puedo creer que terminé tan rápido! ¡Listo! Lo hice 500 veces. ¡Cielos! ¡Eso fue rápido! ¡Un momento! Olvidé algunos. Aquí está el resto. ¡Oh! ¡Claramente aprendiste la lección! ¡Qué buen chico! ¡Me alegra tanto! ¡Uf! ¡Ahora debo contarlos! ¡No puedo creerlo! ¡Supongo que era muy fácil! ¡Cinco mil! ¡Adoro esta canción! ¡Supongo que puedo al menos poder escuchar música mientras cocino! ¡Veamos qué tenemos! ¡Oh, no! ¡El refrigerador está casi vacío! ¡Guácala! ¡Sólo queda una hamburguesa vacía! ¡Tal vez pueda hacer algo! ¡No! ¡Parece una roca! ¡Irás a la basura! ¡Oigan! ¡Creo que tengo una solución! ¡Debo servir agua en este tazón! ¡Y ahora mojemos la hamburguesa! ¡Bien! ¡Regresa a tu plato! ¡Hora de llevarla al microondas! ¡Listo! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¡Sólo falta algo para beber! ¡Hola! ¡Regresé! ¡Wow! ¡Gracias por prepararme la cena! ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Hora de actuar mientras está distraído! ¡Por suerte para mí es ciego sin sus lentes! ¡Será genial! ¡Haz lo tuyo, Popó! ¡Así está mejor! ¡Haré algunas copias! ¡Atención! ¡Es una prueba! ¡No será divertida! ¡Ahí tienes! ¡Una para ti! ¡Oye! ¡Mira, Popó! ¡Ja, ja, ja! ¡La prueba! ¡Se arruinó! ¡Ok, clase! ¡La prueba de hoy comenzará! ¡Madison! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡No estudié! ¡Debí hacerlo! ¡Mmm! ¡Tal vez me ayuden! ¡Las matemáticas son divertidas! ¡Esto es emocionante! ¡Vaya! ¡Le falta una vida! ¡Pero... ¡Hola! ¿Oh? ¿Podrías ayudarme? ¡Claro! Aunque... ¡Te costará! ¡Un beso y tendrás las respuestas! ¡No las quiero tanto! ¡No! ¡Qué bicho! ¡Ok, piensa! ¡Vamos! ¡Solo son números! ¡Y esto no me ayuda! ¡Es terrible! ¡Vamos, cerebro! ¡Madison! ¡El tiempo corre! ¡Manos a la obra! ¡Lo intento! ¡Oh! ¡Oye! ¿Un beso, verdad? ¡Qué día! ¡Guau! ¡Es solo un beso! ¡Piensa que es tu abuela! ¡Justo en la mejilla! ¡Ah! ¡Enjuague bucal! ¡Se acabó! ¡Oye! ¡Las respuestas! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Un trato es un trato! ¡Mira! Para esto, ¡escribe la ecuación! ¡Luego suma los dos números! ¡Seis y cuatro es igual a diez! ¡Ahora toma el dos y resta lo del diez! ¡Lo que nos da ocho! ¡Para la siguiente hacemos lo mismo! ¡Sumamos dos y cinco! ¡Lo que nos da siete! ¡Luego restamos el dos! ¡La respuesta es cinco! ¡Guau! ¡Qué inteligente! ¡Gracias! ¡Puedo hacerlo! ¡La primera es ocho! ¡Luego cinco! ¡Ella sabe todo! ¡Cuidado! ¿Me ayudas? ¡Bien! ¡Te costará un beso! ¡Pues merece la pena! ¡No es justo! ¡Ella es mi novia! ¡Pero qué interesante! ¡Oh, hola! ¡Mira lo que tengo! ¡Un cachorro! ¿Puedo acariciarlo? ¡Sí! ¡Se llama Fluffy! ¡Es el nombre perfecto! ¡Es tan linda! ¡Lo es! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Soy tan bonita! ¿Qué? ¡Muévete! ¡No! ¡Como sea! ¡Te pagaré para que lo hagas! ¡No! ¡No estoy en venta! ¡Ok! ¡Oh! ¡Un lindo cachorrito! ¡Qué injusto! ¿Quién se cree que es? ¡Estoy enojada! ¡Me desquité con esta barra de chocolate! ¡Mmm! ¿Quieres abrazarla? ¡Me encantaría! ¡Sí! ¡Sé cómo vengarme! ¡En silencio! Corto la parte superior del envoltorio. ¡Ahora va a su cuaderno! ¡Listo! ¡Es tan encantadora! ¡Dios! ¡Esa cachorra es la peor! ¡Qué asco! ¡Funcionó! ¡Votaré esto! ¡Volví! ¡Hola, Fluffy! ¡Buena niña! Muy bien, clase. Hora de una prueba. Tomaré sus trampas. Muy bien, entrégalo. No intentes ocultarlo. Ok, bien. ¡Aquí está! ¡La profesora viene! Espera, ya sé. Debo esconder mi acordeón. Usaré mi arete para abrir el celular. Tengo este mini acordeón con las ecuaciones. Lo doblo en un pedazo de papel aún más pequeño. Y puedo deslizarlo en mi teléfono para que quede oculto. Muy bien, terminaré esta prueba con mi teléfono. Muy bien, revisaré tu teléfono. Se ve bien. Aquí tienes. Ok, parece que se fue. ¡De vuelta a mi teléfono! ¡Soy tan inteligente! Y ahora tengo mi acordeón. ¡Soy una genio! Hay demasiados árboles en este bosque. ¿Qué hora es? ¡Oh, vaya! A ver, ¿listos para la clase? No lo parece. Muy bien, comencemos. Tengo compases para que los usen. Dibujen un círculo como los de la pizarra. Muy bien, vengan y tomen uno. ¡A trabajar! No puedo creer que tengamos que trabajar ahora. Tomen uno y hagan lo que les dije, por favor. Espera, no queda uno para mí. ¿Ah? ¿Qué demonios? ¿Se durmió? ¿Qué voy a hacer ahora? Esto es lo peor. ¿Cómo voy a solucionarlo? ¿Cómo dibujaré un círculo? Todo lo que tengo es esta regla. No entiendo. ¿Cómo funciona? ¡Esta estupidez no sirve! ¡No puedo dibujar un círculo! ¿Qué demonios? Jake tiene uno y no sabe usarlo. Esto es frustrante. Esta cosa es difícil de usar. Odio esto. ¡Wow! También tiene problemas. ¡Oye! Sé lo que debo hacer. Lo abro y listo. ¡Lo logré! Ok, tal vez esta regla me ayude. Tal vez pueda trazar con eso. ¡Ah, no! Eso no funcionó. Tal vez pueda sin la regla. ¡Esto no funciona! ¡Vamos, regla! ¡Ayúdame! ¡Oh, creo que ya sé qué hacer! Ajá. Marco la regla cada dos centímetros. Todo el camino hasta el final. Ahora perforo un hoyo en cada uno de esos puntos. ¡Perfecto! ¡Lista para intentarlo! Apoyo la regla y pongo un lápiz al hoyo del medio. ¡Y a girar! Acomodo mi mano así y termino el dibujo. ¡Listo! ¡Funcionó! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un círculo perfecto! Espera, ¿ahora me trajo un compás? Tiene sentido. ¡Oh, qué fastidio! Odio estudiar esto. Ni siquiera entiendo las ecuaciones. ¡Oh, me rindo! ¡No soy buena en esto! ¡Ah! ¿Qué diablos? Ah, es un peluche para ti. ¿Quieres jugar? Lo siento, no puedo. Tengo que estudiar y terminar mi tarea. Ay, pero desearía dormir. Estoy cansada. ¡Ups! ¡Oh, casi me duermo! Pero debo terminar al menos algo de esto. ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡Es la peor prueba que vi! ¡Me dormí mientras estudiaba! ¡Voy a reprobar! ¡Buen día! ¿Te gusta mi globo? ¿Quieres jugar? ¡Léate una cinta para que no se escape! ¡Oye! Podría hacer algo con esto. Tengo un globo y ahora un marcador. Anoto las ecuaciones. Ahora puedo desinflar el globo. Bien, ahora es pequeño. Puedo ponerle un trozo de cinta. Lo sostengo y se la quito. Ahora pongo el trozo de cinta en mi uña. ¡El tamaño perfecto! Muy bien, pasaré esta prueba de matemáticas con mis ingeniosas ecuaciones. Nadie se dio cuenta. ¡Qué lista! Revisaré si haces trampa. ¿Tienes acordeón? Ok, revisaré de cerca. ¿Y mi linterna? Oye, mírame y abre tu boca. Ok, ya estás bien. Buen trabajo por no hacer trampa. Estuvo cerca. ¡Pero soy la mejor! ¿Puedo mirar ahora, mamá? ¡Feliz cumpleaños! Sí, gracias, mamá. Tengo algo para ti. ¿En serio? ¿Es para mí? Te lo mereces, cariño. ¡Wow! Me pregunto qué será. ¡Oh, esto es tan emocionante! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Wow! ¿Eso es un iPad? ¡Wow! Gracias, mamá. Esto es genial. Estoy tan feliz. Te amo, cariño. Tengo una idea. Voy a dibujar algo. ¡Oh, esto es bueno! Es una hermosa mariposa. ¡Wow! Eso fue tan fácil. Espera. ¿Qué está pasando? ¡Wow! Mira eso. Es tan mágico. ¿Qué más puedo dibujar? Tengo una idea. ¿Debería? Sí, lo voy a hacer. Dibujaré una gran cantidad de dinero. Y ahora espero. Algo está pasando. Creo que está funcionando. ¡Wow! Mira todo este dinero. ¡Wow! Soy rica. Nunca había visto tanto dinero. Y es real. Iré de compras más tarde. Pero primero, tengo algo más que dibujar. Aquí va. He esbozado un contorno tenue. Luego lo remarcaré. Ahora dibujaré los ojos. Ya se ve bien. Y luego haré la nariz y la sonrisa. Me gusta esto. Y ahora el cuerpo. Esa es una chaqueta de aspecto acogedor. No me importaría una de estas. Las partes principales están hechas. Puedo empezar a trabajar en los detalles más finos. Haré el logo en el pañuelo. Puede ser simplemente una espiral. Es hora de añadir color. Usaré amarillo para el cabello. Creo que le queda bien ser rubio. Usaré azul para el pañuelo. Usaré diferentes tonos de azul. Luego agregaré sombreado. Quiero crear contraste. Le daré un aspecto metálico. Es tan efectivo. Usaré un rosa claro para la piel. Luego agregaré un rosa más oscuro debajo de la nariz y en las orejas. Usar el iPad hace que sea mucho más fácil dar textura y realismo a mis dibujos. Es solo encontrar los puntos donde cae la luz. Luego elegiré diferentes tonos. Usaré un tono más oscuro de rosa en el cuello. Esto estaría en la sombra. Agregaré más detalles al cabello. Hace que su pelo se vea puntiagudo. Ahora haré el zoom en sus ojos. Haré un niño de ojos azules. Ahora dibujaré algunas líneas negras. Ahora seleccionaré la herramienta de corte. Voy a ir con cuidado alrededor de los ojos y los párpados. Luego quitaré el color. ¿Qué sigue? Ya sé, la ropa. Me encanta este color. Necesitará algunas sombras. Una vez hecho esto, puedo colorear el resto de la chaqueta. Usaré un azul de nín para esto. Eso fue rápido. Le agregaré un poco de negro. Tengo que seleccionar una línea delgada. Agregaré bigotes porque... ¿Por qué no? Colorearé el fondo. Creo que está listo. ¡Guau! Es asombroso. Vamos. ¿Por qué tarda tanto? ¡Por fin! ¡Woohoo! Oye, ¿qué está pasando? ¡Te dibujé! ¡Oh! Eso tiene mucho sentido. Es mi fiesta de cumpleaños. ¡Woohoo! ¿Eres una persona creativa? Pues ya sabes cómo hacer que fluya tu imaginación. Pero sin importar cuál sea tu ritual, hay trucos para los artistas más listos. Y te contaremos algunos secretos artísticos. Y cuando lo sumes a tu propio estilo, serás alguien conocido. Pero danos crédito cuando tengas tu primera obra en exhibición. ¡Qué magnífico! A crear, ¿ok? Y el hombro se conecta a... Chicas, ¿qué es tan gracioso? ¿Quieren hacer una demostración? Ok. ¡Dibujé el sol! ¿Jennifer? ¡Mira mi tiburón aterrador! Supongo que está bien. ¡Oh! ¡Eso no era parte de la tarea! ¿Creen que son muy creativas? Les daré algo para dibujar. ¿Qué es este lugar? ¡Bienvenidas al desafío de dibujo, chicas! ¿Alguna vez habían visto un unicornio de cerca? ¡Tenemos uno aquí! Esto es solo para un poco de inspiración. ¿Dónde está mi lápiz? ¿Cómo se supone que dibujemos? Tengo que pensar fuera de la caja. ¡La caja de arte! ¡Eso es! Vamos a abrir esta cosa de par en par. Sí, de eso estaba hablando. ¡Guau! ¿Puedo usarlos también? ¡Bien! Somos mejores amigas después de todo, ¿no? ¡Toma! ¿Qué hago con el blanco? ¡Ni siquiera se ve! No es mi problema, ¿verdad? ¡Oh, rayos! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Debería ayudar? ¡Toma! ¿De dónde vinieron esos? ¡Lo tengo, chica! Ahora realmente puedo empezar. ¡Espera! ¡Lo tengo! Comenzaré con un diseño súper secreto. Ni siquiera puedes verlo. No todavía, de todos modos. La pintura no puede pintar encima. Así que cuanto más pinto, más se revela mi dibujo secreto. ¡Tarán! ¡Es un unicornio, ¿ves? Pero puedes dibujar todo tipo de cosas. Las posibilidades son infinitas. Utensilios bajos. ¿Te gusta? Sí, digamos que está bien. Pero el de Ashley... ¡Guau! ¿Cómo es posible? ¡Le di un crayón blanco! Muy bien, mis queridas amigas. Dejarán de hablar pronto, una vez que vean estas joyas. ¡Tan brillante! ¡Dibújenla! ¡Esta ronda será mía! ¡Dibujar una corona es tan fácil! ¡Que incluso un mono podría hacerlo! ¡De verdad! Le mostraré cómo se hace realmente. El truco está en los detalles. Y ahora pasamos a las joyas. Aquí viene el rojo rubí. Pero me vendría bien un poco de realismo. Menos mal que nunca voy a ningún lado sin esto. ¡Es perfecto! Pero le vendría bien un poco de brillo. ¡Brillo dorado, por supuesto! No te preocupes, tengo un plan. ¡Vamos! ¡Tú primero! Muy bien. ¿Qué piensas? ¡Es tan bonita que podrías ponértela! ¿Cómo hiciste eso? ¡Me encanta! Y ahora la tuya, Ashley. Aquí está mi corona. Es un poco decepcionante. Pero esto debería ayudarte. Ah, no sé si me gusta esto. ¿Están listas para este, chicas? ¡Esos AirPods son enormes! ¡Oye! ¡No es justo! Entonces, ¿tengo que dibujar con esto? Apenas puedo sostenerlo. ¡Esto es ridículo! ¡Estoy lista! ¡Es perfecto! ¡Es hora de un pequeño sabotaje. O debería decir, jabontaje. Intenta dibujar ahora. Empeceré desde el medio. Ese es raro. ¿Le pasa algo al lápiz? ¿Eh? No lo sé. ¡Qué extraño! ¡Se acabó el tiempo! ¡Un minuto más! ¡Dije que se acabó el tiempo! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Ok! Entonces, muéstranos el tuyo, Jennifer. Está bien, pero vi que usaste este jabón. Lo que significa que estás descalificada. ¡Fuiste tú! ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡No te soporto! ¡Al menos está limpio! Supongo que Ashley gana los audífonos. ¡No lo puedo creer! ¡El sonido es asombroso! Este juego es muy bueno. ¡Me encanta! ¡Ah! Esto es lo que estoy buscando. ¡Ups! Se me cayeron los pinceles. Yo te ayudo. ¡No hace falta! ¡Au! Eso va a dejar un moretón. Lo siento. Y gracias. ¡Oh, no! ¡Hay agua por todas partes! Ya no puedes usar ese papel. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¡Es tan molesto! Espera. Tengo una idea. Dejaré caer un poco de tinta sobre el papel. El agua hará que se esparza. Se ve bien. Añadiré unas gotas más. ¡Vaya! Es perfecto. Parece dos cabezas. ¡Ah! ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? ¡Es una obra de arte! ¡Ugh! ¡Mi unicornio es horrible! Tengo que hacer algo. ¡Oh! Tengo una idea. Tomaré una foto rápida. ¡Jeje! ¿Qué es lo que haces? Créeme, esto no es mi primer dibujo. Mira esto. Un magnífico unicornio. Ah, no se parece nada a la foto. Es bastante malo, papá. Todos se creen críticos, pero puedo arreglarlo. Dame un segundo. Necesita algo de color. ¡Tadá! Un majestuoso unicornio. ¿Estamos viendo lo mismo? Esto es un unicornio. Eso es un insulto a la naturaleza. A mí me gusta. Déjame pensar. Debe haber algo que pueda hacer. Espera, ya lo tengo. Si esto podría funcionar, quitaré el cristal de esta foto. Esto hará el trabajo. Tiene que estar oscuro. ¡Hagámoslo! Le haré el zoom al caballo. Pegaré mi chicle en el teléfono. Y lo apoyaré de costado. Apoyaré el cristal inclinado. Creo que está bien. Proyectará el unicornio sobre el papel. Luego seguiré las líneas. Es tan fácil. Solo tengo que copiar el dibujo. Me tomaré mi tiempo. Quiero que quede perfecto. Una vez hecho esto, puedo colorearlo. ¡Guau! Esto se ve muy bien. A Eshi le va a encantar. Colorearé la cabeza con un lápiz rosa. Luego usaré un marcador. Eso le dará sombra. Creo que eso es todo. Ya puedo quitar el cristal. ¡Guau! Es asombroso. Gracias, papá. Solo hago mi trabajo. Será mejor que regrese a la clase. No puedo dejar que nadie me vea. ¡Fiu! Lo logré. Ah, ya terminé mi dibujo. ¡Guau! Es maravilloso. Es igual que el original. Vaya, eres todo un artista, Eshi. Supongo que sí. Espero que se comporten durante la prueba. Y pueden empezar. Ok. Sé todo esto. No sé nada. Tal vez finja un infarto. No, qué tonto. ¿Chris? Sin hablar. Ah, lo siento, señora. Oye, Madison. ¿Qué? Te doy chocolate si me ayudas. ¿Sabes que amo los dulces? Está bien. Aquí tienes. Genial. Debí pensarlo antes. Las respuestas. ¿Buscabas esto? Sí. Eso era lo que buscaba. Oye, si lo quieres, las respuestas. Ya te ayudé. Qué molesto eres. Llegando. ¿En serio? Esto va a la basura. Ella lo hizo. Él lo hizo. No lo hice. Claro que sí. Nah, mentiroso. Enseño a vegetales. Solo quiero leer mi libro. Intentemos de nuevo. Oye, oye. ¿Ahora qué? ¿Ves mi chocolate? ¿Y este? Sí, tienes un trato. ¿Cómo hacemos esto? ¡Ajá! Ya sé. Lo tengo. Abre el cuaderno y pon cinta adhesiva al borde. Repite en toda la página. Toma una esponja y córtala en trocitos. Pega un trozo en un resaltador. Ahora tienes borrador para quitar lo que escribas. Nadie sospechará. Oye, ¿las quieres? Mira esto. ¿Qué haces? Espera. Ahí tienes. Muchas gracias. Nunca habría adivinado eso. ¿Qué ocurre ahí? ¡Ah! Nada, profesora. ¿Ve? Debo estar viendo cosas. Estuvo cerca. Oye, dame los chocolates. Un placer negociar contigo. Gran práctica, chicos. Así está mejor. Espera. ¿Debería tener cuadernos? Listo. ¿Y la cosa de escribir? Ah, un bolígrafo. Sí. No, aquí no. ¿Qué voy a hacer? Oye, chica lista. ¡Uh! ¿Tú? ¿Yo? Sí. ¿Me das un bolígrafo? Ok. Debería tener uno extra. Ese. Genial. Gracias. Ay, no. Está roto. Oye, chica lista. Se dañó. ¿Tienes otro? Ten cuidado. Vaya. Dos seguidos. No vas a creerlo. Toma. Aquí. Toma este. Espero que guardara los recibos. Chica lista. Este es el último. Ok, bien. Un minuto. Esta caja de jugo puede ser útil. Con este popote. Esto servirá. Desarma un bolígrafo. Pon pegamento a un tubo de tinta. Así. Toma un popote y desliza el tubo. Por todo el pegamento. Bolígrafos que parecen popotes. Nadie los querrá. Vaya, son geniales. ¿Me das un bolígrafo? Son popotes. Lo siento. Bien. Oye, hermano. ¿Tienes un bolígrafo? Sí. De vuelta a mi trabajo. El tema de hoy es... El unicornio Poppy. ¡Uh! El último en terminar. Pierde. Yo gano. ¡Sí! Yo gano. ¡Nana! ¿Lista? Por favor. Nací lista. Será sencillo. Tengo que ganar rápido. ¡Vamos! Ganaré esto fácilmente. Vas a perder. ¡Ja! Sí, claro. Ya casi. Oh, el verdadero arte no... Olvídenlo. Tengo que seguir. Mis lápices. Ya no puedo usarlos. Se terminaron. Fuera de aquí. ¿Qué está haciendo? Última sección. Vamos. Debo hacerlo y ganaré. ¡Sí! Me faltan lápices. ¿Cómo le va a él? Lento y constante. Gana la guerra. No puede ganar. Pero no tengo lápices. Espera. No le quedan lápices. Me voy a arrepentir de esto. Déjame ver. Tengo que ayudarla. Oye. Tengo una idea. Este popó te ayudará. Toma un popote y pon la punta del lápiz en él. Repite al otro extremo. Ahora tienes un lápiz para escribir y dibujar. No puedo aprovecharme. Oye, son para ti. Lápices. Significa que terminaré mi dibujo. Gracias. No hay problema. No hay problema. Espera. Empieza en 3, 2, 1, ya. La inspiración ha llegado. Voy a dibujar algo especial. Ups. Mejor afilo mi lápiz. Vamos por un poco de verde esta vez. Tendré que afilar este lápiz también. Este podría ser uno de mis mejores trabajos. Espera. Bueno, lápiz. Tuviste una buena vida. Pero es hora de unirte a tus amigos. Te agradezco tu servicio. Tus compañeros lápices estarán orgullosos. Pero era un sacrificio que valía la pena hacer. Bastante bien, ¿verdad? Oh. Me veo bien. Oh, sí. Eso es todo. Ya hemos terminado aquí. Bien, ¿quién sigue? Esa sería yo. Terminemos con esto. Wow. Me encanta tu estilo. Puedo trabajar con esto. Me encanta el look monocromático. ¿Qué tal una sonrisa? ¿Qué tal? ¿No? Ok, te gusta el aspecto malhumorado. Lo entiendo. Lo entiendo. ¿Qué es? ¿Eso es una mano? Está conmigo. Esto es tan extraño. ¡Ah! Quítate de encima de mí. ¡Ah! ¡No! ¡Mi cámara! Ups. No puedo usar esto. Está rota. ¿Cómo se supone que voy a tomar fotos ahora? Espera. Tal vez pueda usar esto. Creo que podría funcionar. Vale la pena intentarlo. Solo quédate ahí. Voy a esposar tu cara. Luego lo repasaré con líneas más gruesas. Me tomaré mi tiempo. Aplicaré diferentes cantidades de presión al lápiz. Esto me dará sombra y textura. Ayuda a que el dibujo se vea más realista. ¡Wow! Esas pestañas se ven geniales. Ojalá pudiera eso con mi rímel. Ahora el otro ojo. Tengo muchas ganas de capturar tu esencia. Los ojos cuentan una historia. Difuminar el dibujo me da sombras. Puedo usar esta herramienta especial para eso. Y evita que mi mano se ensucie. Usar un lápiz blanco me da contraste. Ayuda a dar la impresión de luz y oscuridad. Esto va bien. Ahora un poco de sombra alrededor de los ojos. Esto acentuará las curvas naturales de tu rostro. Esos pómulos ya se pueden ver. ¡Wow! Ahora añadiré un poco más de detalle alrededor de los ojos. No se puede apresurar la perfección. Realmente está empezando a tomar forma. A continuación, trabajaré en los labios. Mezclar los lápices claros y oscuros da profundidad. Lo hace destacar. Y el dibujo cobra vida. Ahora es el momento del cabello. El uso de líneas finas y gruesas ayuda a dar la impresión de cabello real. Dejaré un espacio en el medio. Esto será la luz reflejada. Ahora puedo trabajar en las trenzas. Seguiré pintando las trenzas. Las hará más llenas. Luego haré el lado opuesto. Es el mismo proceso. Haré las capas y la textura. Quiero mantener el reflejo de la luz en el mismo lugar. Ahora puedo empezar a trabajar en el cuerpo. Voy a repasarlo suavemente. Y usaré la herramienta de fusión para crear sombreado. Me alegro de que no lleves ropa multicolor. Hace que mi trabajo sea mucho más fácil. Una vez que lo boceteé, lo repasé con el lápiz negro. Aplicaré más presión. Creo que está terminado. Es mejor que cualquier fotografía que he tomado. Realmente he transmitido tu mirada espeluznante. Echa un vistazo. ¿Qué opinas? Espero que te guste. ¿Esa soy yo? Me veo tan bonita. Eres tan talentosa. Me preocupé por un momento. Creí que me ibas a poner la mano encima. Aquí tienes. Ahora sal de aquí. No te muevas, Emily. ¿Lista? Ya lo sabes. Este es el lugar ideal para ello. Se ve muy bien. Ha sido una gran idea. ¿Y ahora qué? Estoy muy por delante de ti. Pensé que podríamos hacer tarjetas. ¡Oh, genial! Mira esto. Simple y directo. Te toca a ti. Tengo grandes planes para esto. Necesita un corazón. Creo que debería ser rojo. Tengo mi pegamento. Pondré un poco en la tarjeta. Entonces podré pegarle el corazón. Me aseguraré de que quede firme. Tenemos una línea de producción en marcha. Dame un segundo. ¿Cómo se ve? Es bonito, ¿no? ¿Eso es el resto de las tarjetas? Claro que sí. Será mejor que me ponga a trabajar. No debería llevar mucho tiempo. Gotita y apegar. En realidad es divertido. Sí, ¿qué pasa? Hay muchas más. ¿Estás tomando el pelo? Dividámoslo. Eso debería acelerar las cosas. Aquí tienes. Vaya, gracias. Tenemos que ser rápidos. El romance no espera a nadie. Hagámoslo. Un poco de pegamento y un corazón. Esto se está volviendo aburrido. Hay tantos. Uf, qué trabajo más duro. No te detengas, Emily. ¿Cómo vas? No muy bien. Yo igual. Empiezo a pensar que fue una mala idea. Pero tenemos que terminar esto. ¡Oh! ¿Tenemos que hacerlo? Espera. Ya sé qué hacer. Necesitaré este contenedor de comida. Pondré una esponja adentro y aplicaré pegamento a la esponja. Iré de un extremo al otro. Entonces puedo volver a poner la tapa. Ahora le daré una sacudida. Con eso debería bastar. Oh, ¿qué haces? Presionaré un corazón sobre la esponja. Y luego a la tarjeta. ¡Mira esto! ¡Eres un genio! Quiero probarlo. ¡Wow! Esto es mucho mejor. Esto no nos llevará mucho tiempo. Salvaste el día, Emily. Ya casi hemos terminado. Esta es la última. ¡Lo conseguimos! Y todas tienen una pinta estupenda. ¡Chócala, cinco! ¡Me encantan los finales felices! Odio cuando mi lápiz se rompe. Es tan molesto. Por suerte tengo a este pequeño. Él hace todo el trabajo duro. Solo necesito girar la manija. Y luego tengo un lápiz bonito y afilado. Esto puede ir con el resto. Mmm. Tengo una idea. Es hora de ser creativa. Doblaré una hoja de papel. Luego dibujaré la cara de Blue en ella. Esto va a ser genial. Se parece bastante. Una vez hecho esto, abriré el papel y terminaré el dibujo. Tendré que añadir algunos detalles. Así está mejor. Ahora a colorear. Estoy bastante contenta con esto. Me encanta el arte. Cuanto más raro, mejor. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Oye, ese dibujo es mío. Regresa aquí. ¿Dónde lo llevas? ¿Cuál es la gran idea? ¿Qué está pasando aquí? Oh, estás aquí. ¿Quiénes son? Te hemos estado esperando. Te ves muy bien. A todas las chicas les encantan las joyas, especialmente cuando están recién desenterradas. Incluso tenemos conjuntos a juego. Nunca dejes que compre joyas para mi cumpleaños. ¿Algún problema? Aquí está el primer desafío. Háganme algunas joyas. No estoy segura de esto. Solo hagámoslo. No puedo creer que estemos haciendo esto. Vamos, levántate. ¿Por dónde empezamos? Los dedos, tal vez. Por favor, no me mires así. ¿Y si usamos esto? No tengo idea. Espera. Por favor, no hagan eso. Ah, sí, lo sabíamos. Solo estábamos jugando. Pero sin tener ideas. ¡Alto! No te muevas. Podemos usar estas ligas para el cabello. Oye, necesito eso. Esto es más importante. Genial. Ahora mi pelo va a ser un desastre. Son todas. Mira esto. Todo lo que necesito son mis dedos. Tomaré la liga para el cabello. ¿Qué estás haciendo? Pondré la liga torcida en mis dedos. Seguiré superponiéndolas. Luego doblaré la roja encima de las otras y repetiré el proceso. ¡Puedo hacer eso! ¡Mmm! Esto es más difícil de lo que pensaba. Casi termino. Es como trenzarme el pelo. Quiero hacer un bucle. Exactamente así. Hace una gran pulsera. Mira esto, Lidia. Yo también tengo una. ¿Qué? ¿Cómo? Golpe de inspiración. Son demasiado coloridas para mí. Pero es un empate. ¡Yu-hu! Y todo es gracias a mí. Son lindas. Yo la usaría. Es por eso que no salimos con gente normal. Mmm. Este color es perfecto. Oscuro, lúgubre como yo. ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Ah! Mi teléfono. ¡Quítate! Eres muy molesto. Déjame en paz. ¡Oh! Eso es desafortunado. No necesito su lástima, como sea. Este es su próximo desafío. ¿Qué están esperando? Puedes contar con nosotras. Esto va a ser divertido. Tenemos nuestras fundas de teléfono. Empecemos. ¿Qué puedo hacer? Tengo un gran plan. Solo necesito algunas cosas de mi mochila. Mmm. ¿Dónde está? No necesito esto. ¿Qué más hay aquí? Te dije que limpiaras tu mochila más a menudo. ¿Ah? ¿Una zanahoria? Es un bocadillo para más tarde. ¡Ups! Podríamos haber compartido eso. Ajá. Esto era lo que estaba buscando mi lápiz 3D. Esto va a ser genial. Comenzaré dibujando sobre la funda. Quiero mantener las líneas juntas. Y luego cambiaré de color. Voy a seguir hasta llegar abajo. Será como un arco iris. ¡Wow! Es justo como me lo imaginaba. ¿Qué opinas? Admítelo. Te gusta. Me hace sonreír. Se ve bien. Eres tan adorable. Ok. Yo prefiero un conejo como mascota. Me llevaré sus esmalte de uñas. Esto debería ayudar. ¿Cuál uso primero? Mmm. Este se ve bien. Pondré el esmalte de uñas en la funda. Quiero hacer varias manchas en toda la funda. Luego agregaré más tonos. Los pondré uno encima del otro. Ya se ve bonito. Ahora necesito un popote. Espero no quedarme sin aliento. Tengo que soplar a través del popote. Esto moverá el esmalte por la superficie de la funda. Y se mezclará todo. Hará un efecto marmoleado. Ahora puedo usar esta lámpara para secarlo. Pero acelerará las cosas. ¡Wow! Se ve increíble. Oye, mira esto. Espero que te guste. Tú decides. Tengo un buen presentimiento sobre esto. Mmm. Ambas lo hicieron bien. Es otro empate. ¡Sí! Estoy tan feliz. Usaré esto como mi funda. ¡Oh, oh! Mi mano está pegada. ¿Estás bien? ¿Qué voy a hacer? No puedo quitarmela. ¡Oh! Mi teléfono. Menos mal que tienes una funda para protegerlo. Mejor no hablemos de esto. Ok, clase. Es hora del examen. Espero que hayan estudiado. Bien, hagámoslo. Ah, esa es fácil. Ah, es tan nerd. Yo no necesito estudiar. Tengo todas las respuestas aquí mismo. Definitivamente voy a sacar un sobresaliente. ¡Qué lista soy! Ah, no sabía eso. ¿Qué está haciendo Emily? No puedo creerlo. Oye, por aquí. ¿Qué pasa, Matthew? Emily se está copiando. ¿Es cierto? ¿Qué? Ni se me ocurriría. Echa un vistazo. ¿Qué fue lo que dijo? Espera. Yo vi un teléfono. Yo no veo nada. Eres lo peor. ¿Puedo terminar mi examen? Siempre voy un paso por delante. Mejor suerte la próxima vez, Matthew. Soy demasiado lista. Pero, pero... No hagas ruido. Este será nuestro secreto, ¿ok, chicos? Uf, todavía está ahí. Estaba muy nerviosa. Espero que a Matthew le guste. Se lo merece. Es tan guapo. Quiero decir, solo míralo. Oh, será mejor que lo envuelva. Quiero que sea perfecto. ¿Qué papel de regalo debería elegir? Este es bonito. Igual que Matthew. Tendré que cortarlo. Espera. Estas no son tijeras. Seguro que tengo un par en mi mochila. ¿Dónde están? Oh, no. Ya sé. Vamos. ¿Están en esta planta? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Tendré que romperlo. Me tomaré mi tiempo. ¿Vale? Puedo hacerlo. Eso es. Despacio y firme. Oh, eso no salió según lo planeado. Esto es un desastre. ¿Oh? ¿Qué es eso? Tal vez pueda usar esto. Sí, creo que esto funcionará. Snip, snip. Sostendré las reglas así. Y haré un movimiento de cortar. Por ahora voy bien. Está funcionando. ¡Wow! Esto es asombroso. Ya casi termino. Ahora puedo envolver su regalo. Haré un pliegue recto. Y doblaré las esquinas. Ataré un lazo y ya está. Ahora solo necesito encontrar a Matthew. Ahí está. Espera. Dos y dos son cuatro. Cada día se aprende algo nuevo. ¿Matthew? Feliz cumpleaños. ¡Wow! Gracias, Emily. Esto es muy emocionante. No puede ser. Siempre quise este set. ¿Cómo lo supiste? Me alegro de que te guste. Y ahí vamos. Muy bien, clase. ¿No es un gran polvillo? Dura todo el día. Vamos, tomemos una selfie. Ni siquiera me escuchan. Es y Cheryl. Suficiente. Sepárense ya. No. No quiero que te vayas. Te extrañaré, Cheryl. Estamos tan cerca y a la vez tan lejos. Así es. La clase es para aprender. Psst, psst. ¿Qué? ¿Qué pasa? Usemos nuestros teléfonos y hablemos. ¡Oh, claro! ¡Qué inteligente! Sacaré el mío. ¡Alto ahí! ¿Crees que nací ayer? Sin teléfonos para ti. Y también me llevo el tuyo. Se los devuelvo después de clase. Ahora a trabajar. Pero las vigilo. Ok, ¿qué tal esto? Lo arrugaré. Cheryl, para ti. ¡Ay, no! Aterrizó muy lejos. ¿Vio algo? Vaya, parece que lee su libro. Tuvimos suerte. Ok, mejor otra cosa. Tengo este vaso de plástico. Lo pongo boca abajo y corto el fondo. Tomo un globo y corto su extremo así. Puedo abrirlo y ponerlo sobre el vaso. ¡Excelente! Lista para probar mi cañón de mensajes. Pondré el mensaje adentro, saco el globo y luego lo suelto. ¡Guau! ¿Un mensaje para mí? Voy a verlo. ¿Cómo estás? ¡Oh, envío un mensaje para mí! ¡Funcionó! ¡Oh, creo que es su respuesta! Me pregunto qué dice. Nos vemos en la oficina del director. También hice un cañón de mensajes. ¡Intento llegar! No es mi culpa que sea demasiado baja para esto. ¿Debo alcanzar mi estuche de lápices? ¡Podría ser bajita! ¡No alcanzo nada! ¿No ven que intento leer aquí? Ok, ahí está. ¡Hola, Essie! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal va todo? ¡Oh, guau! Eres muy, muy alto. ¡Mola allá arriba! Bueno, me gustas mucho. ¿Podría besarte? Oye, ¿podrías ir más rápido? ¡Vamos! ¡Estoy aquí abajo! Muy bien, tomaré este megáfono. ¡Oye, inclínate más! Debería tocar una canción con ukelele. Nada funciona. ¡No! ¡Alto! ¡Lápices de colores! ¡Pueden ayudarme! ¡Ajá! Tomaré unas chanclas. Quito las correas. Uso un poco de pegamento caliente. Ahora pego un lápiz justo al pegamento. Y lo repito. Llené el fondo. Ahora agrego uno al medio. Y puedo girar la nueva correa y enrollarla. ¡Tarán! Sandalias de plataforma increíbles. Me pondré esto y veré si funciona. ¡Sí! Me acercaré al beso que esperaba. Oye. ¿Es una broma? No ha pasado tanto. ¡Oye, despierta! Ay, ni modo. Olvidemos esto. Estoy despierto. Oh, claro, el beso. Ya voy. Ok, sigo dispuesta a besarte. ¡Rápido, anotemos nuestros nombres! ¡Quiero poner el mío primero! ¡Quítate! No, yo llegué primero. Este es mi espacio. Ay, como sea. Nadie va a votar por ti. ¡Nah, nah! ¡Oh! ¿Nominación para reina del baile? ¡Vamos! ¡Anotémonos! Bien, vamos. ¿Te imaginas que una de nosotras gane? Ok, sacaré mi bolígrafo. Aquí está. Firmaré aquí. ¡Oh, qué demonios! ¡Este bolígrafo no funciona! ¡Oh, espera! Tengo una idea. Tengo un plátano aquí. Espera, eso no. Otra vez. ¡Aquí vamos! Ahora sí. Espera. Esto no es lo que buscaba. Guau, sin ofender, pero tardas mucho. No, ya sé. También vi ese episodio. ¿Qué diablos fue eso? Suficiente. Voy a arrojar todo. Espera. ¿Un cartón de jugo? ¡Oye! De hecho, me dio una gran idea. Muy bien, tomaré este cartón vacío y lo cortaré un poco. Puedo quitar la parte superior y usar tijeras para cortar la esquina. Quiero llegar al otro extremo de la caja. Luego repito con las otras esquinas para poder abrirlo así. Pero no quiero que parezca una caja de jugo, así que la cubro con esto. Damos la vuelta y usamos la barra de pegamento. Cubro casi todo el espacio con pegamento. Porque ahora también quiero ponerle esta tira de papel naranja. Ahora sigue el pegamento caliente, porque la barra no alcanzará. Agrego otro, pero lo giro así. Pongo más pegamento caliente a los extremos. No tiene que ser mucho. Y agrego este pequeño trozo de elástico. Y unas tiras magnéticas. ¡Tarán! Un portalápices. El elástico puede contener marcadores. Y algunos post-it pueden ir aquí. Los imanes sostienen los clips de papel. Ya lleno, puedo plegarlo. La caja interior tiene que ser doblada primero. Y luego la exterior. Puedo poner la tapa que corté antes. Oye, mira lo que te hice. ¿Qué es? ¿Debo abrirlo? Ok. ¡Guau! ¡No puede ser! ¿Ves? Consigues todo fácil. Y yo puedo anotarme. ¡Listo! ¡Oh! Mira toda la tensión que tiene. Vaya. Ese portalápices más genial de todos. ¿Cuál de estos trucos probarías? Cuéntanos. Comparte este video con tus amigos, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.